¡Suscríbete al canal! 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 ¡PRE! ¡PRE! ¡Sí! ¡Correcto! ¡PRE! ¡PRE! ¡Sí! ¡Lo haré! ¿Cuál es su co-? ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Caza-cazado! ¡Leñador! ¡PRE! ¡PRE! ¡Que no! ¡PRE! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡¡Sí! ¡PRE! ¡PRE! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡PRE! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! Sí Lo haré Sí Preparado Constructor Cazador ¿Qué me orden? Cazador Cazador Leñador Preparado Sí Preparado ¿Cuál es su Correcto? Sí ¿Qué me ordena? Sí Sí Voy a coloar Correcto ¿Qué me ordena? Cazador 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 ¿Qué me ordena? Constructor Cazador ¿Cuál? Preparado Correcto Va Oui Chaseur 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 ¿Cuál es su Sí Lo haré ¿Cuál es su Comando? Sí Correcto ¿Qué me ordena? Cazadora Cazadora ¿Qué me ordena? Hola Recolector Prepsi ¿Cuál lo haré? Sí Hola Cazador Pre-recolector Cazador Prepsi Gracias Cazador Tau Fijá Bien Falca ¿Qué me ordena? ¿Cazador? ¿Buen trabajo? Sí, muy bien. ¡Chaseur! 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 ¿Cuál es? ¡Correcto! ¡I am sorry, Kreeb! ¡I may not steer! ¡Preparado! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¿Sí? ¡Sí! ¡Cazador! ¿Qué me ordena? ¡Constructor! ¡Recolector! ¡Preparado! ¡O leñadora! ¡Leñador! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Hola! ¡Voy cazador! ¡Sí! ¡Voy cazador! ¡Voy! ¡No! ¿Qué me ordena? Constructor, leñador, preparado. Lo haré. Cazador, cazador, cazador. Sí, sí, lo haré. Correcto. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Sí. Sí. Al ataque. ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? Voy a hacer un recolector. Sí. ¿Qué me ordena? Cazador, cazador, sí, cazador. ¿Cuál es la cazadora? Sí. Lo haré. Sí, sí, lo haré. Sí, voy a hacerlo. Sí. Sí, lo haré. Tres, chases, chases. ¿Cuál? Lo pose, 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 pose? Voy a hacerlo. Preparación, lo haré. Sí, correcto. Lo haré. Sí. Voy a hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Lo haré Je me ordena lo haré Ya, chasseur Preparado Si A las armas Si Preparado Lo voy a... Sí, sí. Lo voy a hacerlo. Sí, sí, lo haré. Sí, sí, lo haré. Premier, lo haré. Sí, sí, voy a hacerlo. Que sí, sí, lo haré. Premier, preparado. ¿Cuál es? Voy a hacerlo. Sí, 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 voy a hacerlo. Sí, 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 lo haré. Preparado. ¿Qué me ordena? Lo haré. Sí, voy a hacerlo. Lo haré, lo haré. Lo haré, sí, lo haré. Preparada. Correcto. ¿Cuál es? Preparada. ¿Cuál es? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí, me ordena. Voy a hacerlo. ¿Cuál es su comando? Correcto. Sí, sí, voy a hacerlo. Tres, sí, 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 lo haré. Voy a hacerlo. ¿Sí? Que sí. Preparado. Al ataque. Sí, lo haré. Cazadora. Sí, voy a hacerlo. Que sí, lo haré. Sí, lo haré. ¿Qué me ordena? Preparado. Sí. Cazador. ¿Qué me ordena? Cazadora. Preparado. Lo haré. Sí, lo haré. Sí, leñadora. Sí, lo haré. Voy a hacerlo. Recolectora. Sí, correcto. Que sí, lo haré. Sí, preparado. Preparada. Lo haré. Cazador. Preparado. Lo haré. Al ataque. Sí. Prés. Oui, je le ferai. Chaseur. Chaseur. ¿Qué me ordena? Preparado. Correcto. Hola. Constructora. Sí. Preparada. Constructora. Cazadora. ¿Qué me ordena? Cazador. Sí. Constructor. Cazadora. Sí, lo haré. Sí, lo haré. ¿Cuál es su orden? Sí. Preparado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo haré. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Lo haré. Sí, sí, sí. Lo haré. Sí, sí, sí. ¿Qué me ordena? Sí, lo haré. Lo haré. Voy a hacerlo. Preparado. Lo haré. ¿Qué me ordena? Hola. Voy a hacer. Voy a hacer. Lo haré. Cazador. ¿Cuál es su correcto? Lo haré. Sí, sí. ¿Preparado? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Lo voy a hacer. Lo haré. Preparado. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Lo haré. Sí, sí. ¿Qué me ordena? Preparado. Voy a hacer. Sí. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. A las armas. Sí. Preparado. A las armas. Que me ordena. ¿Qué me ordena? Sí. Preparado. A las armas. Sí. ¿Cuál es su orden? 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 ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Hola! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Preparado! Sí, voy a hacer. Voy a hacerlo. Pre-correcto. Lo haré. Preparado. Voy a hacerlo. Que sí. ¿Cuál es su orden? Lo haré. Voy a hacerlo. Hola. Preparados. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí, lo haré. Lo haré. Preparado. Sí. Preparado. Lo haré. Se me ordena. Voy a hacerlo. Sí, lo haré. Hola. Preparado. Preparado. Voy a hacerlo. Cuasi. Correcto. Preparado. Sí. Sí. Al ataje. Preparado. ¿Cuál es su orden? A la tapa. Preparado. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Correcto. Preparado. Lo haré. Lo haré. Sí. Preparado. Sí. Sí. ¿Cuál es su orden? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su comando? Correcto. Sí, sí. ¡A el ataque! ¡Vos, sí! ¡Preparado! ¡Hola, corto! ¡A el ataque! ¡Sí, sí! ¿Cuál es su orden? ¡Preparado! ¿Qué me ordenan? ¡Sí! ¡A el ataque! ¡Cuál es su orden! ¡A el ataque! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Que sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Que sí lo haré! ¡Pre-sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Que me ordenan! ¡Preparado! ¡Que lo haré! ¡Sí lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Que sí! ¡Lo haré! ¡No! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Qué mola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! Gracias.